¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1-1, 448 moneditas, que no está mal para la saca y bueno, recordad un poquito lo que pasó en el capítulo anterior, acabamos de ganar la séptima división, subíamos a sexta, además ganábamos ese primer partido en sexta división y con este pues hacen 4 puntos en 2 partidos, no está mal tampoco, no está mal, vamos a ver si sigue así, si esto continúa así. Siguiente rival, bueno ya estáis viendo, un poquito más asequible, aunque sí que es cierto que primero, a ver cómo lo hace el rival, ¿vale? Y segundo, que la formación que tiene es un poquito más defensiva, ¿no? Bueno, además fijaros cómo con Morata de cabeza nos acaba haciendo, nos acaba metiendo, bueno ese era el segundo gol que nos metía, vamos a ver si nosotros conseguíamos contraatacar un poquito, ahí está el balón para Sio, Sio se para, echa el balón por arriba para Bolli, Bolli, bueno rapidísimo Bolli, que se la devuelve a Sio de una forma muy generosa, y Sio tirándose en plancha, marcaba el 2-1, minuto 30, vamos al minuto 47, ahí tiene el rival el balón, recordad, antes jugaba yo de amarillo, pero ahora es mi rival el que lo hace, ¿no? Yo voy de verde con el atuendo que suelo utilizar normalmente, nos acaba metiendo ese gol, 3-1, minuto 49, está complicado, ¿no? Bueno, jugada ensayada, vamos a ver, es bastante sencilla, ¿no? Un pase ahí en la frontal, catapún, catapún, venga, vamos allá, golito, 3-2, vamos a ver si somos capaces de empatar, ahí está vacío para Bufal, Bufal, el rechace para Lucas, gol de Lucas, venga, 3-3, minuto 76, así acaba el partido, otro empate, pero dado que íbamos perdiendo la mayor parte del partido, bueno, pues esto sabe a victoria, ¿no? Este 3-3, así es que, bueno, uno ganado, dos empatados, cero perdidos, este es nuestro siguiente rival, vamos a ver qué sucede, bueno, tiene ya grandes jugadores, ¿no? Tiene jugadores caritos ya ahí en la plantilla, vamos a ver, aquí lleva el rival el balón, no conseguimos atajarlo, nos hace ahí el gos, el fantasma, y nos acaba metiendo, en defensa, nos acaba metiendo ese 1-0 y así se acaba el partido, bueno, recogemos unas moneditas, pero, ostras, empezamos otra vez a flaquear, ¿no? No podemos terminar una división en plan ganándolo todo o tal, bueno, sí, sí que ha sucedido, ¿no? Pero es bastante complicado, ¿eh? Hacer eso, además nuestros jugadores empiezan a sufrir un poquito el cansancio, así es que hacemos algún cambio, como habéis visto, y, bueno, este partido que acaba 0-0, así es que, bueno, empieza a ser un poco problema, porque ahora ya llevamos uno ganado, tres empatados y uno perdido, o sea, hemos perdido 9 puntos ya, hemos perdido 9 puntos ya y, 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 guau, pues va a haber que empezar a ganarlo prácticamente todo si es que queremos subir a la siguiente división, porque se complica el tema, bueno, les vamos a meter forma física, como estáis viendo, ¿vale? Y, bueno, pues ahí está, ahí está un poquito el equipo, vamos a hacer algún cambio y demás para que tenga un poquito más lo que hablábamos, ¿no? El tema de la química, fijaros, nuestro rival nos sale con un equipo bastante top, pero prácticamente sin química, vamos a ver si conseguimos aquí rascar esos tres puntitos, ahí está Lucas, con ese verba spin, se va por la banda, la centra, y en, ahí está vacío, tiene una, un, se adelanta más bien al balón, sí, yo, me, 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 me gusta más este jugador, bueno, 0-1, eh, recogemos las moneditas y el 0-1, un partido bastante pobre, pero que nos da la victoria, y aquí tenemos a nuestro siguiente rival también, bueno, vamos a ver qué ocurre, porque si os fijáis en el marcador, ya nos va ganando 2-0 y con este que estáis viendo sería el tercero, lástima, ¿no? Pega en el palo y el rebote al pie, bueno, eso pasa siempre a favor y en contra, parece que el FIFA tienes que meter gol de rebote y si no, no vale. Bueno, nos habíamos encargado ya, íbamos perdiendo 3-0, pero nos encargamos de meter un gol de penalti, y aquí, con este gol, hacíamos el segundo, 3-2, minuto 84, y en el minuto 86, fijaros, sufriendo, como siempre, como siempre, aquí teníamos a Lucas, Lucas se va con el balón, vamos a ver qué pasa, esa ruleta marsellesa, sigue con el balón Lucas, vamos a ver Lucas el centro, para Sio, ¿quién para el portero? Vamos allá, 3-3, minuto 88, bueno, otro empate a 3, madre mía, lo que me está costando, lo que estoy sufriendo en esta sexta división, nos faltan 3 partidos y necesitamos ganar 2 para subir, madre mía, yo no sé si vamos a ser capaces, ahí está el siguiente rival, que encima, para colmo, es un equipo bastante bien hecho, así es que, bueno, no tenemos ninguna ventaja, pero aquí estaba Encolou, vamos a ver Encolou, que está un poquito cansado, lo veis ya, ¿no? Minuto 21, bueno, pues se iba de todos y le dejaba a Sio para que marcara a placer, sí, está muy bien colocado siempre, si os fijáis, bueno, ahí está Ferri para Bufal, Bufal en largo para Sio, sí, otra vez, eh, qué pasada, la anticipación que tiene, la carrera que tiene, madre mía, para Ferri, y este se encargaba de marcar el 0 a 2 minuto 41, bueno, turno para el rival ahora, ahí estaba Rakiri con Callejón, que se lleva el balón a trancas y a barrancas, y el disparo, Buf, nos complica la existencia, 1 a 2, bueno, nosotros metimos el 1 a 3 también, ¿vale? y aquí viene el rival, que nos va a hacer este gol, que estáis viendo ahora, ahí está, ¿vale? se adelanta el portero, 2 a 3, pero ahí a minuto 90, ¿vale? no nos sirve tampoco de nada, así es que, bueno, nos quedan dos partidos y tenemos que ganar uno de los dos, ¿no? no nos valen dos empates, por ejemplo, así es que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, me gustaría que machacaréis el like, ¿vale? y si antes de las 8 de la tarde conseguimos llegar a esos 500 likes, vuelvo a subir otro capítulo hoy mismo, ¿vale? lo prometo, así es que, nada, ahí queda un poquito la interrogante, ¿subiremos? ¿tendremos que repetir esta división? bueno, ahí queda eso, ¿vale? nada, chicos, ya sabéis, 500 likes, y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludito, chao, chao 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 Gracias.